Hablando de música, Lupita D'Alessio. Fíjate, Lupita D'Alessio ayer estuvo con Jessy en Exa, que pues hablaron de que hace poquito en pandemia, Lupita D'Alessio hacía las entrevistas virtuales. Sí. Y el Jessy, pues que llegó tarde a la entrevista virtual. Y le salió la leona. Y se le apareció la leona. Despertó y que le dijo, oye, esto está muy mal. O sea, la puntualidad. Tienes razón, Lupita, eh, la verdad. Toda la razón. Y le dijo, oye, la puntualidad, qué onda, eh. Esto no está bien. No es lo tuyo. Esto no está chilo. Y que Jessy no hallaba dónde meterse. Yo creo que se le bajaron los calzones, ¿no? Del susto. Entonces, bueno, total que, este, Lupita, porque aparte Lupita, es que Lupita es una mujer que sí pide cosas así como de, si, si es alguien que la tiene que llevar al escenario, que sea educado y la lleve del brazo, como una señora que es, ¿no? Este, porque pide caballerosidad, pide puntualidad, pide eso, ¿no? Total que, ahora dicen algunos, incluyéndome, que se me hace que nos está haciendo lentejos, que no se va a retirar. Porque ya nos hizo lentejos como tres veces con lo de la despedida, ¿no? Ajá. Siempre, en los noventas siempre decía que se iba a despedir. Luego ya en los dos miles hizo dos giras diciendo que se iba a despedir. ¿Por qué lo sé? Porque le lloré. Mis lágrimas me costaron. Entonces, ahora, tiene un tour que se llama Gracias. Y dice ella que porque ya se va a retirar, que porque no quiere dar lástima. Pero, a ver, Jesús, mira, te voy a decir aquí una cosa. Nomás que de aquí no salga. En la entrevista le dice, ah, oye, ¿y ya hace cuánto que no haces palenques? No, pues cinco años que ya no hace palenques. Pero ya vamos a empezar el próximo año. Y la despedida, pa. Yo la vi en un palenque con Paquita. Pues es que hacía muchos palenques. Ella era la única que hacía palenques junto con José José, Juan Gabriel y Vicente. No había muchas mujeres haciendo palenques. O sea, Lupita era la reina en los ochentas de los palenques. Y entonces, y era la que hacía cuatro conciertos seguidos. O sea, era la Luis Miguel de ahora, ¿no? Que hace cuatro fechas consecutivas. Bueno, aparte tenía juventud, tenía, este, energía y uno que otro truquito ahí que usaba para aguantar toda la semana cantando. Sí, cierto. Bueno, total que, a ver, para todos los de la Unión Americana, porque Lupita va a andar por Los Ángeles, en el YouTube Theater, este, y en el, en el, en Texas y en todos lados, no lloren. No le lloren. Va a ser palenques el próximo año. Ya dijo que León, me dan ganas de ir a León, ¿eh? Yo traigo ganas de ir a la Feria de León otra vez, a León, a Juato. En enero. Sí, ya dijo que en León va a estar. Y que en Aguascalientes, Aguascalientes, es el mayo del próximo año. No, pues. Entonces, Lupita D'Alessio, si no se está viendo la cara, no se va a retirar. Me hace que. Pero luego las retirar, bueno, obviamente se va a retirar en algún momento, pero no creo que en los próximos años. Ah, y luego le dice, oye, ¿y tú como Don Vicente vas a dejar grabaciones de canciones, no? No. Y le dice, pues estoy viendo grabar un disco inédito. Entonces, Lupita, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a llorar o no? No, y luego tiene mi documental y mi presentación en Bellas y Artes en el 2026, pero me voy a retirar. ¿Quiere el zócalo? El zócalo. Ay, pues si se lo dieron a Rosalinda, ¿por qué a Atalía? Rosalía, no Rosalinda. Lupita, no. Este, yo ya me vi con el Rimmel corrido y ya ahorita ya como que el Rimmel como que, hazte cuenta como en Instagram cuando en el Boomerang regresas, así, ya me vi regresar con la lágrima. No, porque, ¿pa' qué lloro? Ajá. ¿Pa' qué lloro si no se va a ir? Pues, pues, nomás pa' limpiarle el ojito. Igual que Ana Gabriel. Llorar, sí. ¿Te acuerdas que Ana Gabriel bien regañona dijo en Los Ángeles, y ya me voy a retirar? ¿Para qué? Ana Gabriel. Ah, pero porque ahí la hicieron enojar. Bueno, ella primero los hizo enojar a todos y ya después se la devolvieron. ¿Sabes qué? Se me figuró como cuando la mamá decía, ¿y qué vas a hacer cuando me vaya de la casa? Voy a ser muy feliz. Ajá, y tú así como niño. Ay, no mames, no mames, no mames, no mames. Entonces, así Ana Gabriel, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ¿eh? Ya me fui, ya estoy llegando a la puerta, ya llegué a la banqueta. Sí, ¿te acuerdas? Cuando se retire, de verdad, nadie va a llorar, dice Marlene. Bueno, pues, ni antes. Ana Gabriel. Por mí que se largue, dice. Ay, Dios, como en la familia peluche, que se largue, que se largue. Pues sí, pues es que, bueno, pues ella no lo hace para que le roguemos que se quede, ¿no? Pues así es su estilo y su, pues le funcionó en los ochentas, en los noventas, ¿por qué no ahora? Ahora, yo digo que sí, de repente sí son muy regañonas, ¿no? También Pepe Aguilar es como mamá regañona en el escenario. Ah, sí. Ya nomás le falta aventar la chancla voladora. Como ya lucha. Ándale, ahí le doy a la chancla voladora. El público. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja.